Al final todas esas masas de voluntades fueron a votar por Dinazomara por un gobierno que iba a transformar a Honduras. Pero el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo se lo he dicho en otros foros. ¿No han invitado a ser usted parte del gobierno? Me han invitado, David. Me han invitado el presidente Zelaya. Me ha hablado varias veces para que apoye el gobierno. Milton Benítez, el Perro Marío. También Milton hemos hablado. Me hablaron del Ministerio de Educación. Me han hablado también de otras alternativas. ¿Y qué pasa que no tiene su asesoría de ochentía ahí? Pues mire, este... ¿De cuánto le asesoría? ¿Ochentía o sea, loco? No, yo soy un técnico caro. ¿Cuánto? ¿120? De 110 para arriba. ¿Cuánto le da abajo a usted? Mire, a mí me daban como 130 mil. ¿Libres? Como una consultoría. Me pagaban via consultoría. De ahí me quitaban el jupen. Me quitaban también lo del impuesto sobre la renta. Y yo también, pero yo anduve en mi propio carro, en mi carrito que yo compré. No andaba en el carro de la presidencial. No me daban viáticos ni nada. Yo con ese mismo... Ahí había viáticos y todo. Y yo viajaba a todo el país con mi propio dinero y con mis propios recursos. Con ese dinero que me daban. ¿Usted no le acepta a Mel una posición del gobierno? Pues no, a mí me encanta trabajar en el gobierno. Y también no tengo empleo y ocupo ingresos. Yo voy a decir... Sí, pero también, fíjese que... Yo le agarré tanto cariño a la gente del Partido Nacional de la base. El Partido Nacional allá en Cerro Azul, en Suyapa... ¿Podría ser Marvin Ponce un candidato a diputado por el Partido Nacional? ¿Me reservo esa respuesta ahorita? De momento no. Ojo, ojo ahí. De momento no. ¿Quiere hacer usted un candidato? No, yo le tengo cariño a la gente del Partido Nacional, a la base. Yo no soy nacionalista, usted lo sabe. No, pero... Yo soy de la UD. La política... Sí, si hacemos una alianza con la UD tal vez, va. Yo iba en alianza con la UD. Con la UD, sí, claro, sí. Pero bueno, yo lo que quiero decirle a David que... Sí, mi papá era el presidente del Partido Nacional en Comayabuela, va, en los años 70. O sea, no estoy hablando... Yo tengo raíces de cachoreca. De cachoreca, entonces. No, 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 es que yo... Yo... Fíjate que yo... Me hubiera gustado... Fíjate que el presidente Juan Orlando me mandó a decir con Reynaldo Sánchez y con... Y con Eval... Que si yo, en un acto público del Partido Nacional, me afiliaba al Partido Nacional, me ponía de asignado presidencial. Y le mandé a decir al presidente que no, que yo no... Con todo gusto, yo soy Juan Orlandista, le digo, lo aprecio a usted, pero no soy nacionalista. ¿Mejor la asesoría de 130? No, pero es que no es tanto por el dinero. No, porque siempre es importante. Ah, no, claro, claro. Sí, ahí me mantuve, va. ¿Cuántos años fue ese sorteo? Ocho años. ¿Y usted sentaba con él, platicaba? Claro, 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 yo platicaba con él. Nada más que yo platicaba solo con él, va, porque a veces tenía Tito, va, se me quería poner ahí Tito Cardona, quería escuchar todo, va. No, hombre. Usted le dijo, presidente, disculpe Tito, por favor, ¿me puede dejar con el presidente? Metiche, el Tito. Es que Tito estaba cerca de todo, iba. O si no era Balba, o si no llegaba Reinaldo, yo, no, le digo yo. Yo, yo, o sea, si hay una reunión colectiva para ver alguna estrategia, lo teníamos todos, pero cuando era, con el presidente éramos solo los dos, va. Ajá, pero es cierto que a usted le daban la información y le decía, ¿tienes esto que viene acá? No, no, jamás. El presidente Hernández no era así, el presidente Hernández. Pero, ¿y cómo sabía usted todo lo que había? No, no, yo, yo, yo leía el mapa político. Yo hablaba, yo hablaba, cuando hablaba como a defender el partido, a defender el gobierno, lo hacía por instinto propio. El presidente ya sabía cuál era mi estilo. ¿Le llamaba a Jó y le decía a Marcos? No, 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 nunca me, no, Juan Orlando. Arturo Corrales. No, nadie de ellos. Hilda, en paz, descanse. No, con Hilda platicábamos, y de lo que platicábamos, más bien a Lilda me quería controlar, a mí me iba a... Quería controlarme, le digo yo. Una vez le dije, pues no, pero vi que yo, es que mi jefe es el de arriba, le dije, no, es usted. Yo le dije, con todo respeto. ¿Su jefe es Jó? ¿Ah? ¿Su jefe es Jó? Mi jefe es Juan Orlando. O sea, que usted cuando Jó lo llama, usted le dice, yo solo voy a hacer órdenes a usted. Yo no quiero ni que Tito, Eval... Pues sí, no, sí, ellos, con ellos yo podía compartir ideas y todo, y hasta estrategias, pero no, no que me impusieran ideas. O sea, que lo que quiero decir es que mucha gente creía que el mecanismo mío era vocero, porque Juan Orlando le dice, diga esto, va a decir esto. No, mirábamos el escenario político, lo analizábamos, de ahí yo me decía mi propio escenario y en base a eso yo hablaba. Porque también, si yo hablaba como asesor desde fuera, y no tanto como un ministro, tenía que jugar un papel estratégico realmente que la gente creyera que lo que estoy diciendo es verdad. Porque es la ventaja que yo siempre he sido un hombre franco en su posicionamiento, va. Pero no, Juan Orlando era muy respetuoso conmigo, con todo mundo, pues, usted lo conoció bien también. Sí. Lo único que él era duro cuando tenía que ser duro con otra gente, va. ¿Sacó su mensaje usted ahí para el cumpleaños de Jó? Sí, yo mandé mensaje, sí. No es un feliz cumpleaños, porque está preso, va. Pero por la gracia de Dios volverá a decirlo. ¿Usted cree que Jó fue narcotraficante, así como la acusa? No, no, hombre, para nada. Mire, ve, Juan Orlando Hernández es el hombre que luchó contra el narcotráfico. Yo no entiendo a los Estados Unidos en ese sentido. Yo no entiendo a los Estados Unidos que aquí hay un montón de narcotraficantes que aquí están. Hay otros que han hecho negocios narcotráficos y están ahorita en el poder algunos. ¿Pero por qué entonces hacen esta trama? Juan Orlando, en primer lugar, no había extradición. No. Juan Orlando aprueba la extradición. Sí. Juan Orlando aprueba la ley de extinción del dominio de bienes ilícitos. Con aquel otro fiscal que mataron, Chávez. Orlan Chávez. Orlan Chávez, no era primo suyo. Yo trabajé con él. Bueno. La fiscalía. Ese hombre hizo, yo trabajé en la comisión. Arturo Chávez. Y había un montón de gente miedosa en el Congreso para aprobar la extradición. Dicen que usted fue el que pidió que todo fuera puerta cerrada. No, no. Al contrario. Más bien yo le dije yo, ¿para qué cierra el Congreso presidente Juan Orlando? Y cuando dice, le puso la palabra, si aquí hay 14 narcotraficantes que son diputados. Ahí le dije claramente. ¿De qué sirve que no esté la prensa? Le digo que si aquí hay 14. Que van a aprobar o no van a aprobar esta extradición. Usted era la melargolla cuando Juan Orlando era presidente. Melargolla, sí. Usted era vicepresidente. Lo malo de la melargolla es no estar en ella. Usted era vicepresidente. Vicepresidente, sí. Y la tocaba ahí con Jo para los temas importantes. Sí, sí. No, me llamaba. O sea que ya a día la venía tocando con usted. Sí, sí, claro. Le dimos en la nuca a unos magistrados. Le dimos en la nuca al fiscal. Ay, no. Es terrible. Pero ¿por qué le dieron en la nuca? Tenía miedo. Y hasta Najerón también. Tenía miedo Najera. No, hombre. Cuando yo... Ah, era temeroso Najera. Sí. Pero es que mire, hay una cosa. Si a Juan Orlando... Porque Najera se las tira de que me la pela, que no sé qué. Sí, Juan Orlando no toma esa decisión de los magistrados, que bien, pues, se cuestionaba. Pero iban a anular las elecciones dentro del Partido Nacional. Y eso ya le ha generado una gran crisis. Porque eran las elecciones internas. Imagínate que una elección interna se anulen. ¿Usted votó por Jo? No. Nunca voté por él. No, no. No, la segunda elección, la reelección sí, pero la primera elección no va. No, no votó por él. Sí. Yo, yo... Sí, yo... Se volaron a la sala constitucional. Sí, voté por usted para la diputada cuando salió el más votado. Sí, 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 sí. Voté por usted y por Renan Indestroza, por Toño. Hay gente que yo les tengo aprecio, va. Sí. Y con Toño hemos tenido diferencias, va. Ah, Toño votó en contra de esas magistradas. Y que Toño es más Estados Unidos, pro gringo. Sí, sí. Y que Toño... Doble agente, le dicen a Toño Rivera. Me acuerdo que Toño una vez, como Toño iba con su esposa a Friday, va. Siempre va. Y yo de vez en cuando también iba, va. Y dijo, yo no sé Marvin por qué me cuestiona, como liarquía, si él va conmigo a chupar a Friday y dijo, en el pleno del Congreso, dijo eso. Qué sapo, va. Toño es malo. Sí. Buen diputado. Ah. Buen diputado. Buen diputado, sí. Siempre ha querido ser presidente del Congreso de la República. Sí, pero ya no... Ya estuvo cerca, pues dos veces fue presidente. Sí, fue vicepresidente, sí. Sí, dos veces. Pero es un buen diputado, es un referente del Partido Nacional, es un hombre inteligente. Es la... Juan Orlando no lo quería tanto. No lo topaba, va. Es que tenían diferencias, tuvieron una diferencia histórica, que el tiempo no da para contarla. Pero sí, tuve... Dicen que Toño representaba los intereses del banco, o de los bancos, y Jo estaba en contra de eso. Una por eso, y otra también que el papá de Toño le hizo una mala pasada, un ridiculoso. Juan Orlando en una reunión, cuando Juan Orlando estaba empezando la política. El zorro Mario Rivera. Sí, entonces parece que por ahí empezó el pleito. Y además que... Juan Orlando no las perdona. Además que también Toño también era de la línea de Ricardo Álvarez, siempre hubo esa diferencia. Y realmente... Ricardo no fue dos veces vicepresidente de la República. Ustedes saben que en política hay diferencias, y lo único que la lucha por el poder lo constituye todo, y estos animales políticos como Juan Orlando, como Ricardo Álvarez, como Calleja, como usted... Yo le llamo animales políticos porque no se cansan de estar en política, y le encanta la política, y toman decisiones, y pierden, y vuelven a levantarse, y pueden ganar, y todo eso. Les cuesta, va. Tienen que jugar ahí, entonces... Lo único que Juan Orlando fue más hábil, era más carismático Ricardo Álvarez. Sí, era más carismático, mucho más carismático. Pueblo y todo eso. Pero Juan Orlando... Más pajero, pues. Sí, es más pajero. Y es una estrategia muy buena Juan Orlando, empezó a articular gente y todo eso. Juan Orlando era tan así que... Joder, era un animal político. Sí, Juan Orlando... Si usted no es amigo de él, pero a qué le da... No era de la línea de él, pero era más inteligente que usted, a qué le daba espacio. Más que a usted. ¿Cómo pasó con Bolívar, va? Sí, hombre. Bolívar, mano derecha de Juan Orlando, el único que ha estuvo y va a estar dos veces como presidente en el Congreso en la historia de Honduras. Dos veces, ¿verdad? Pero a la hora de... Para... A la hora de candidatear a la presidencia, apoyó a Tito Azura... A Papi. Y no apoyó a Oliva. Oliva se quejaba de eso, le reclamaba. Pero sí, Oliva era el presidente del Congreso. Sí, pero él quería ser presidente de la República, acuérdese que él... Pues sí, con el presidente del Congreso ya tenía su... Sí, entonces... ¿Pero usted iba con Papi o con Oliva? No, yo iba con Papi. Iba con Papi. Usted ha sido amigo de Papi. Sí, es que yo miraba la propuesta de él más clara. Oliva, él lo miraba muy débil y yo sabía que no... No cuajaba. No se articuló. Amiga, Oliva es mi amigo mío, me ha hecho grandes favores. Me ha sido un gran hombre valioso, muy inteligente, muy jovial. Me parece... Más género también, entonces. Sí, es más, yo le recomiendo que aproveche usted que es presidente del partido de platicar con Oliva más frecuente porque es un hombre con un alto nivel político, ¿verdad? Tiene gran experiencia. ¿Quién es mejor político? Vamos a empezar, ¿Pepe Lobo o Ricardo Álvarez? Pepe Lobo. Pepe Lobo. Porque fue presidente. Bueno. Y Pepe Lobo se metió al partido en un momento que había un vacío, se metió y de repente apareció como presidente del partido, cuando Doña Nora tenía una cuestión ahí, apareció como presidente del partido y ahí apareció como gerente de Codeforo y de repente, en una coyuntura, Maduro, en una trilogía que hubo ahí, entre un pleito que hubo entre Cosenza con Piporro Carranza, que eran los candidatados principales de Maduro para el Congreso, pero para no pelearse, Maduro hizo una tercería y metió a Pepe Lobo. Eso es lo que atapultó a Pepe. ¿Pepe Lobo o Mel Zelaya? Mel Zelaya. Mel Zelaya o Juan Orlando Hernández. Juan Orlando, claro. Ya estuvo, pues. Pues vamos a repetir, escuche bien esta, ¿eh? Pepe Lobo o Ricardo Álvarez. Pepe Lobo. Pepe Lobo o Mel Zelaya. Mel Zelaya. Mel Zelaya o Juan Orlando Hernández. Juan Orlando, sí. ¿Verdad que es Juan Orlando el papá de los pollitos, pues? Sí, porque Juan Orlando se religió. Sí. Es un valor agregado. Es caballo. Sí, y se religió contra toda la voluntad. Y quizás reelegirse sea uno de las causales porque Estados Unidos lo tiene en Estados Unidos. No tanto por narcotráfico. Juan Orlando tuvo cuatro cosas que no le gustaron a los Estados Unidos. Número uno, la ley de cielos abiertos que implicaba bajar avionetas. Sí, ¿y qué bajaron uno de los dos? Se bajaron dos o tres avionetas y a los Estados Unidos nunca le gustó y estuvieron en contra. Segunda cosa, a los Estados Unidos le dijeron, no se reelija, presidente. Va a haber conflicto. Ustedes vienen en golpe de Estado. Allá nos dijeron en Washington eso. Vienen en golpe de Estado. La reelección es un fenómeno que no existe en Honduras. Puede ser que genere conflicto. Y van a haber pleitos y van a haber muertos. Lo que ocurrió realmente. Hubieron problemas para validar ese resultado electoral de la presión. ¿Usted se acuerda? O sea, el otro problema que tuvo, que se peleó con un director de la DEA, porque Juan Orlando había aprobado todas estas leyes que le decía yo, de las leyes de extradición. Con Brunswick. Pero la DEA quería que unos narcos traquetearan y otros no. Y Juan Orlando le dijo, aquí se van todos. Porque la DEA es como el tránsito, va a quedar vía. Estos narcos pasan, estos panarcos no pasan, estos narcos pasan. La DEA juega ese papel. Es un papel tránsito. Juega un papel como sucio dentro de las agencias de Estados Unidos. La DEA juega un papel sucio. Me imagino para mí. Antes se hablaba de la CIA, que la CIA juega un papel. Sí, entonces a veces por recopilar información se confunde con los narcos, se hace injerencia y hace estrategias que le llaman ellos de dobles agentes y todo eso. Ustedes querían imponerle al presidente que una parte de la droga pasara y otra parte de sí. O sea, que unos traqueteros se quedaran y otros no. Y Juan Orlando le dijo, aquí se van todos. Eso le generó conflictos con la DEA y eso también la DEA le ha echado tierra por eso. La otra cosa que lo afectó mucho también fue construir Palmerola. Él habló con el coronel, el general que era del Comando Sur. John Kelly. John Kelly. Y John Kelly le dijo que iba a construir Palmerola. Le dijo, bueno, ustedes son Estados soberanos, la base militar es de nosotros, la pista es de ustedes. Pueden hacer lo que quieran. Entonces Juan Orlando decidió hacer Palmerola. Pepe Lobo dijo que iba a hacer Palmerola. Y antes Mel dijo que iba a hacer Palmerola y le dio 20 millones a Romeo Vázquez. Ando a hacer Palmerola le dijo. No sé si esos 20 millones los devolvió Romeo Vázquez o no. No dijo que sí. Hay que ver. Aquí lo dijo, aquí mismo. Hay que ver, porque él le dio un pistillo para esa. Ando a hacer Palmerola y nunca fue. De ahí Pepe le llegó a Arturo Corrales. Arturo Corrales se la llevó dándole casaca a Pepe y al final nunca hicieron nada. Pero Juan Orlando se era un hombre decidido. Por eso cuando yo le pongo como toro político a Juan Orlando, se lo pongo de esa dimensión. Porque realmente cuando Juan Orlando tomaba una decisión, la cumplía. ¿Quién debe de ser el líder de Libre para liderar la candidatura a la presidencia? El líder natural de Libre después de Mel y con el esquema de Mel es Rixi Ramona Moncada. La Rixi, una mujer valiente, fuerte, con carácter, con decisión y ha estado a la izquierda de Mel siempre desde que se fundó Libre. Rixi ha sido militante activa de Libre, dirigente, secretaria general de Libre. ¿Y Jorge Calix dónde lo dejó? Ah, sí, Jorge Calix sí, pero Jorge Calix con el, con haber cumplido la disciplina de Libre, del cacique Manuel Zelaya Rosales que dijo que el presidente iba a ser redondo porque era la, porque en el barco de la alianza le tocaba al Partido Salvador de Honduras ese puesto. Por haber rompido eso con aquellos 20 diputados, Jorge Calix se le acusó de traidor, se le acusó de, se le acusó de vendidos, se le acusó de que había aliado con los grupos de poder económico, que lo financiaban los bancos y todavía lo siguen acusando. Pero, Jorge no ha llegado, no ha llegado a la familia Zelaya, no está en el clan de poder, pero... ¿Puede llegar el poder, Jorge Zelaya? Jorge Calix es el mejor político que tiene Libre. Ya no, hablándolo de... Es tipo Pepe que juega con la izquierda y con la derecha. Sí, Jorge Calix era directivo de base en el Partido Liberal, nunca fue un gran dirigente porque estaba bien cipote. Beatriz lo metió como diputado suplente porque era muy inteligente. Pero, si usted se acuerda, la campaña de donde gana Doña Semana, gran parte se la deben al trabajo de Jorge Calix. A la cara de Jorge Calix en los foros, en los debates, en sus estrategias de campaña, en su visita a la gente, la estrategia de Libre, le tenían envidia a Jorge Calix. Los mismos de Libre. Le tienen todavía envidia. Los de los diputados. Porque Jorge barría con ellos. Rasel, Tomei y estos. Sí, todos. Y también sabía hacer. Y también sabía inflar también. Son buenos para inflar. Sí, le dijeron que difundió. Sí, pero también era... Pero porque eso es parte de la política, aunque no nos gusta. Porque la política, dicen, es sucia, pero no solamente de la derecha. La política es sucia. Todo el mundo utiliza... La vida es para los vivos, no para los tontos. Sí. Sí, todo el mundo utiliza todas las armas que hay en el poder para poder llegar al poder las usas. Porque, como decía Maquiavelo... Si fuera a Mela, ¿quiere escoger? El Maquiavelo, el fin justifica los medios. Decía, el poder lo constituye todo. ¿Usted si fuera Mel, ¿quién fuera su delfín? ¿Cálix o Rixi? Rixi. Para Mel es Rixi, sí. No, pero si usted fuera Mel... Sí, es que si Cali no hubiera cometido ese problema que tuvo, Cali fuera el candidato. Y es más, si Cali se les mete como candidato y lo inscriben como candidato, posiblemente le pueda ganar a Rixi. Es más popular Cali. Rixi, como le decía, es muy contundente, inteligente, fuerte, tiene presencia, personalidad, pero quien tiene el auge, el aura política, el aura de animal político, es Jorge Cali, ¿verdad? Jorge Cali logró, logró con mucha estrategia, aglutinar al Partido Nacional, al Partido Liberal, 88 votos a favor, logró construir un congreso de mayorías, desgraciadamente, al final se quedó Luis Redondo, que por eso le dicen a Luis Redondo que es ilegal, la directiva ilegal va, las patadas... ¿Es legal o ilegal Luis Redondo? No es legal. ¿Es ilegal? No es legal. Bueno. Es legítimo, pero no es legal.